así de gente en este vídeo voy a estar en brujas o al menos en gran parte acompáñenme porque les voy a estar contando una historia muy buena y ya que fue mi ciudad favorita las que visité voy a estar haciendo una pintura así que acompáñenme que guardo todo esto tuqui pincel estas pinturas esto tuqui que se yo guardamos el trípode casi unidad lo más importante que más que más o hice unas chipitas para el camino y la bestia encenderá la bestia pero bueno vamos a importante 1 2 3 exacto necesitamos tres materiales pintura bastidores y pinceles yo no más les voy a avisar estamos a nada más y nada menos que 28 suscriptores así que si quieren ver esta hermosa cara suscríbanse que llegamos a los mil se vienen vídeos tremendos juegos para la cara todo hermoso así que sufríbanse perdón 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 ya sé que los interrumpí pero esperen tenemos que ir a este lugar ya mismo uff miren lo que hay acá pinceles de todo literalmente bastidores estamos todo lo que necesitamos en este momento lo tenemos enfrente de nuestros ojos tenemos los pinceles pinturas así bueno nos vamos a esta tienda o de la tienda para ir a lo importante la pintura que claramente el primer paso va a ser pintar pero antes voy a contar una pequeña historia la pregunta que muchos se hacen es porque la ciudad brujas se llama brujas las referencias históricas a las brujas datan de la antigüedad se han encontrado registros sobre prácticas mágicas y creencias en distintas culturas desde hace milenios y esto no es todo gente créanme que esto no es todo bueno bueno volvimos volvimos y vamos a empezar primero con el boceto leías hacer la típica imagen con el botecito las casitas este típico arbusto de ese lugar todo el lago pero bueno agarramos todos los materiales ya tuqui tenemos esto pincel pintura uff mira lo que es este azul mágico literalmente agarramos el pincel mezclamos un poquito y vamos directamente con el cielo freezing cold yes batimos esto un poquito perfecto damos unas lucecitas y desefundamos a la otra bestia para más detalles y ahora llegó el momento de pintar el arbusto el cual no les voy a mentir se me hizo bastante complicado no quedé del todo conforme con el resultado final pero bueno yo la verdad que nunca pinto con acrílico pinto muy pocas veces y bueno es una experiencia prácticamente nueva y ahora van a ver cómo quedó pero dentro de lo posible y dentro de cómo podía quedar quedó bastante bien y ahora si este rojo puro bien purito para pintar el bote el bote mágico y ahora se toca comenzar con las estructuras de las casas en la tradición pagana la figura de la bruja se asociaba con prácticas espirituales y mágicas durante los siglos 16 y 17 en europa uno de los principales hitos contra ella fue la casa de brujas miles de personas principalmente mujeres fueron acusadas y ejecutadas bajo sospechas de brujería se utilizaron métodos inquisitoriales como el juicio por agua o la prueba del pacto con el diablo para identificarlas y condenarlas los sin los siguientes Así es, mientras hago esta transición Volví al estudio original Y nada más y nada menos que para seguir con este delineado hermoso Que la verdad que es lo que más estaba esperando de la pintura No les voy a mentir Y bueno, ya casi llegando al final Agarramos este pincelote Y comenzamos a hacer lo que vendría siendo todo el lago Y bueno, unos últimos detalles Sí, listo Ahora, la firmita Tuki, Fran, Artis, 2024 Perfecto, pero no se vayan porque sigue la historia Y la realidad es que nunca se supo con certeza Que fue lo que ocurrió con las brujas De brujas Pero lo único que sí se supo Con mucha certeza Es que... No se vayan a sentarse No se vayan a sentarse Es que estaba muerto, Anissa Estaba esperando Estás dormiendo y nada No se vayan a sentarse Perfecto Gracias.